¡Muy buenas a todos, Carpys! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo reportaje en el que vamos a hablar de las fiestas más terroríficas del cine de terror. En este caso vamos a hablar de la parte 1 con varias películas en las que tenemos escenas en las que las fiestas salen muy mal. Muy mal para la gente que va. Normalmente los asesinos se lo pasan bastante bien. Para ellos sí que es una fiesta. Antes de pasar a esto, vamos con los saludos del vídeo de hoy. Y hechos los saludos, pues nada, vamos con este reportaje, con esta primera parte de fiestas grotescas, asesinas, gores que podemos encontrar en las películas de terror. Por cierto, en esta parte y en la segunda haré algunos símiles con los que está pasando con el tema del COVID, con algunos confinamientos, restricciones y demás. Así que si escucháis cosas de esas, bueno, me apetece añadirlo. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! 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 La primera fiesta sangrienta de la que vamos a hablar a continuación es bastante conocida, ¿no? Barbacoa, piscina, alcohol, coleguitas... ¿Qué puede salir mal? Pues que Freddy Krueger deje el mundo de los sueños a través de una extraña Scream Guild y quiera unirse a la fiesta jodiendo a diestro y siniestro. El bueno de Freddy también merece una fiesta de vez en cuando, ¿no? Pobrecito. Una familia llega a una casa en la que cinco años antes habían cometido varios crímenes. Poco después el hijo comienza a tener unas pesadillas horribles que le empujan al asesinato. Esto se puede ver en Pesadilla en Elmer Street 2. Hablamos ahora de la que vemos al inicio de la película Blade del año 1998. En ella, una posible futura víctima de vampiros es llevada a una discoteca para la fiesta de su vida. Lo sería si no fuera porque es una fiesta destinada para los chupasangre. Me encanta sobre todo la escena en el momento en el que llueve sangre con esa música de fondo tan bien elegida y que seguramente me joderá el copyright de este vídeo. Y todo esto sucede antes de que Blade inicie su masacre hacia los vampiros. En esta película, un mundo en guerra en el que cohabitan hombres y vampiros, el caso de Blade es extraordinario. Es un vampiro que no se alimenta de sangre humana y que además pretende acabar con la raza de seres superiores que mordieron a su madre cuando estaba embarazada. Cabin Fieber 2 también tuvo una fiesta con bastantes problemas. En ella, todo el mundo empezó a vomitar sangre debido a infectarse de este virus letal que asedia a un instituto de secundaria. Los chavales empezaron a tener tendencias psicópatas a medida que se infectaban, además de dar bastante asco por los efectos del virus. La película es del 2009, es secuela de Cabin Fieber del año 2002 de Eddie Roth, y en este canal tenéis la cronología de la saga. Esta no podía faltar. La pobre de Carrie fue primero víctima para pasar a ser la asesina principal. Como muchos recordaréis, todo esto sucede en una fiesta de graduación donde deciden coronar la reina del baile solo para putearla echándole encima un cubo de sangre de cerdo. Esto hace que se descontrole absolutamente de sus poderes y mate a todo aquel que haya en esa fiesta. Sea o no causante de esa broma, de mal gusto. La buena de Carrie intentó no dejar títere con cabeza. Siempre he pensado que a ella no se le puede considerar una villana, si ella simplemente hace eso como un método de defensa, pero en fin, es que hace una masacre la cabrona. Esta escena se puede ver en cualquier adaptación de Carrie, con más o menos cambios. En Carrie del 76, en su secuela, The Rage, Carrie 2, vemos también una escena similar pero en una casa, cuando humillan a Rachel, la medio hermana de Carrie en una fiesta. También en Carrie, la película de televisión del 2002 con Angela Betis en el papel principal. Y en adaptación moderna en el 2013 con Chloe Grace Moretz como Carrie. También creo que sale en el especial de Carrie de la serie Riverdale. El caso de la película Cherry Falls del año 2000 es bastante curioso. ¿Para qué vas a hacer una fiesta para ligar pudiendo organizar directamente una orgía con todo el mundo? Todo sería fantástico si no fuera porque en esta orgía, en esta fiesta erótico festiva, también tiene ganas de penetrar un asesino y no precisamente con su miembro viril. La misión, sobrevivir aunque sea en mitad del acto y en pelota picada. Cherry Falls es una pequeña y pacífica ciudad hasta la noche en que un asesino en serio empieza a alimentarse de su juventud. Después de encontrar el cuerpo de la tercera víctima adolescente, el modus operandi del asesino sale a la luz. Todas las víctimas de este asesino son vírgenes. El sheriff Brent Marken, preocupado por la seguridad de los adolescentes incluyendo a su propia hija, Jodie, convoca a una reunión de emergencia a todos los ciudadanos. La reunión acaba en caos y un cuarto adolescente es asesinado. El sheriff alberga una terrible sospecha sobre la autoría de los asesinatos, pero cuando llegan a la ciudad los agentes del FBI decide guardársela para él mismo. Mientras tanto, los estudiantes se dan cuenta de que para salvar sus vidas deben perder la virginidad y por tanto, organizar una tremenda orgía es la mejor opción. Joder, pues no son listos ni nada. Pasamos de una pequeña ciudad a un gran barco, en la película Ghost Ship del año 2002. Si os comento que la escena inicial de esta película es de lo mejor que vamos a encontrar en una película de terror, creerme, es una pena que no se consiga mantener el nivel durante toda la película como se hace por ejemplo Blade. En esta escena vemos una fiesta en ese barco, un barco que parece no estar en muy buen estado, en el que una entidad paranormal desconocida decide cortarles el rollo a todos aprovechando las carencias. No sé si habéis pillado mi doble mensaje con lo de cortarles. Repito, es una gran escena. El barco fue construido en 1954. Es el transatlántico Antonia Grazza. Era el orgullo de la línea italiana marítima, un barco moderno que contaba con toda clase de lujos. Pero cuando la Antonia Grazza partió hacia América, los pasajeros no eran conscientes del innombrable horror que durante el viaje se cerniría sobre ellos. Y el barco desapareció sin dejar rastro. Casi 50 años después, un grupo de rescate marítimo comandado por el capitán St. Murphy lo descubre en medio del estrecho de Bering. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la primera parte del reportaje en la que hemos hablado de películas en las que ocurren fiestas. Las fiestas más sangrientas que podemos encontrar en el cine. Ahora déjame en comentarios si habéis visto las películas en las que ocurren estas escenas o las películas que pensáis que puedan aparecer en la segunda parte. Y además podéis ser saludados en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!